Esta imagen es muy habitual en todas las casas. El derroche de agua desde que se abre el grifo hasta que sale a la temperatura deseada. Este dispositivo, inventado por una joven empresa malagueña, evita ese despilfarro. Produce un ahorro de agua en el hogar que puede llegar hasta un 40% de la factura, hasta 800 litros por persona al mes de media. El dispositivo Nes calienta el agua antes de que salga por el grifo. Es eléctrico y funciona con todo tipo de calderas. Un interruptor, como el de la luz, es el que lo acciona. Que se convierta en un nuevo pulsador de la luz y sirve para dos funciones. Una de ellas es para hacer que se active el sistema y otra es para que nos avise cuando el agua está a la temperatura adecuada. El cambio de luz nos avisa de que el agua ya está caliente. Por su forma, el dispositivo está pensado para su instalación durante la construcción de la vivienda. La primera versión que está destinada a viviendas en construcción o a viviendas que deseen realizar una pequeña reforma. Uno de los objetivos a corto plazo es un diseño más cuidado, su implantación en edificios comunitarios y hoteles y su comercialización. Comercializar a nivel nacional. Queremos distribuir a nivel nacional Nes y además desarrollar la parte de usuario final con un diseño estético mucho más cuidado. Además del mercado nacional, ya han recibido peticiones de distribución por todo el mundo, de países como Alemania, Canadá, Marruecos o Emiratos Árabes.